Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Es que un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme mal Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Contigo me llevaría a donde nadie nos viera No, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme mal Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar No, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme mal Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Contigo me llevaría a donde nadie nos viera No, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme mal Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar No, no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme mal